Firmó un contrato con una compañía que se llama Impregilo y esos contratos le caen penalidades al que lo incumple. Y en el caso de la obra que está paralizada, desde el 2011, entonces la compañía está reportando penalidades, pero no que el gobierno la ha pagado. ¿Quién está pagando esa penalidad? Nadie, porque ellos la están reportando en el momento que el gobierno tome la decisión de seguir o no seguir la obra, entonces lo que se va a hacer es que nos vamos a sentar en la mesa de conversación con la compañía y esas cosas quedarán claras. ¿A cuánto sienten las penalidades que está reportando la empresa? La empresa está reportando penalidades por varias vías, ahora mismo no las tengo a mano, porque son documentos que ellos envían. Ahora, de lo que usted no puede escaparse es que hay un contrato desde el 2000 para esa obra y que ese contrato hay que darle cumplimiento o desestimarlo, entrar a un acuerdo con la compañía, desestimarlo o continuarlo. ¿Tienen ustedes pensado seguir con la presa en algún momento? Esa es una decisión del presidente de la República.